¿Qué es el sistema de inventario permanente? Señores estudiantes este momento vamos a revisar el tema relacionado con la cuenta mercaderías dentro de los subtemas relacionados con esta cuenta vamos a revisar el tema del sistema de inventario permanente el cual involucra el uso de tres cuentas contables como es inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas y asimismo el método de valoración de inventarios, el FIFO y el promedio cuando hablamos de una empresa comercial éstas disponen artículos que los compran para luego volverlos a vender por lo tanto este conjunto de artículos que disponen en las empresas comerciales tanto en su almacén como en las bodegas se denomina contablemente como mercaderías y para el registro contable de estos artículos que tienen las empresas comerciales existen dos sistemas el uno que se denomina sistema de cuenta múltiple y el segundo el sistema de inventario permanente el que nosotros vamos a referirnos por el que es porque es de mayor uso en las diferentes empresas para este sistema de registro se utiliza tres cuentas contables la cuenta inventario de mercaderías la cuenta ventas y la cuenta costo de ventas con estas tres cuentas se realiza todo el registro de todos los movimientos relacionados con mercaderías como son las compras las ventas en caso que exista devolución en compras o devolución en ventas pago de transporte etcétera insistimos que con estas tres cuentas contables se realiza las anotaciones de todos los movimientos de esta cuenta principal en una empresa comercial y asimismo este sistema requiere que se lleve un control pormenorizado de cada uno de los artículos a través de las tarjetas cardex y para llevar estas tarjetas es necesario aplicar uno de los dos métodos que actualmente están reconocidos en la norma internacional de contralidad dos existencias que puede ser el método FIFO o el método promedio vamos a revisar de manera separada cada una de las cuentas que están relacionadas con el sistema de inventario permanente la primera cuenta como habíamos mencionado es inventario de mercaderías esta cuenta representa el conjunto de artículos que tienen en la empresa que los han comprado para volverlos a vender y por supuesto las empresas comerciales compran a un precio y lo tienen que vender a un precio mayor es decir que se incrementa el porcentaje de ganancias respectiva esta cuenta inventario de mercaderías y continuando con lo que es la partida doble registraríamos al debe es decir lo que nosotros recibimos el momento de la compra de mercaderías y asimismo cuando los clientes nos realicen una devolución es decir de mercaderías que nosotros las vendimos los clientes nos hacen un retorno a nuestra empresa en ese momento la cuenta inventario de mercaderías se registra al debe en cambio vamos a registrar en el haber la cuenta inventario de mercaderías por la salida de estas mercaderías al precio de costo y también cuando la empresa realizó una compra y porque fue realizado el despacho no fue despachado de manera correcta o las mercaderías nos llegaron con fallas etcétera nosotros vamos a devolver las mercaderías adquiridas al proveedor como la cuenta inventario de mercaderías es una cuenta del activo el saldo va a ser siempre deudor vamos a demostrar en los movimientos de la cuenta inventario de mercaderías en la pantalla tenemos el ejemplo el primer ejemplo que hemos realizado una compra de mercaderías por mil dólares está grabada con el 12% de impuesto al valor agregado y cancelamos con un cheque por lo tanto nosotros recibimos ese conjunto de artículos que se denomina inventario de mercaderías el 12% de impuesto al valor agregado lo registramos con la cuenta IVA compras y por el total de estos dos rubros del valor de las mercaderías más el impuesto al valor agregado entregamos un cheque por mil 120 por lo tanto el primer registro corresponde a una compra de mercaderías y está registrado en el DEVE la cuenta inventario de mercaderías porque nosotros hemos recibido estos bienes luego tenemos una devolución de mercaderías es decir que de la compra anterior porque no llegaron correctamente las mercaderías nosotros podemos previo acuerdo con el proveedor podemos realizar la devolución de esas mercaderías por lo tanto si es que nosotros realizamos esta devolución el proveedor nos va a devolver nuestro dinero porque nosotros cancelamos con un cheque si es que nos entrega dinero en efectivo por lo tanto nosotros recibimos ese dinero que está representado con la cuenta caja y las cuentas de la VER van a ser inventario de mercaderías porque hay una salida de esos artículos y el valor proporcional del impuesto al valor agregado con la misma cuenta IVA compras es decir que ahí estamos demostrando una compra y de esa misma compra puede existir una devolución y se la registra tal como consta en la pantalla luego tenemos las dos cuentas siguientes que habíamos dicho que se utiliza dentro del sistema de inventario permanente como son las cuentas ventas y costo de ventas la cuenta ventas es la que nos va a permitir registrar la salida de mercaderías al precio de venta es decir según los datos que van a constar en la factura de venta esta cuenta como es una cuenta de ingreso se acredita por la venta de mercaderías es decir vamos a registrar al lado de la VER la cuenta ventas en cambio la esta misma cuenta la vamos a registrar en el debe cuando los clientes nos hagan un retorno de las mercaderías porque así mismo llegaron en mal estado las mercaderías que nosotros vendimos llegaron mal estado o no se despachó correctamente y el saldo de la cuenta ventas es acreedor a continuación tenemos la revisión de la cuenta costo de ventas porque es una cuenta que va de la mano con la cuenta ventas y esta cuenta nos permite registrar la salida de las mercaderías al precio de costo para nosotros saber cuál es el precio de costo de las mercaderías que nosotros hemos vendido es que nos apoyamos con el registro de las de los diferentes artículos en las tarjetas cardex por lo tanto la cuenta costo de ventas se va vamos a registrar al al debe el momento que hay la salida de las mercaderías al costo de ventas y la cuenta que nos va a permitir registrar la salida de esas mercaderías al costo es la cuenta inventario de mercaderías el saldo de esta cuenta costo de ventas es deudor aquí tenemos un ejemplo a ver aquí tenemos el ejemplo de la compra el ejemplo inicial tenemos la explicación de la cuenta ventas y costo de ventas y luego tenemos un ejemplo de una venta estamos vendiendo mercaderías por el valor de dos mil dólares y estas mercaderías están grabadas con el doce por ciento de impuesto al valor agregado y hemos vendido en efectivo por lo tanto nosotros recibimos el dinero que está totalizado por dos mil doscientos cuarenta la cuenta ventas dos mil e iva ventas doscientos cuarenta con la respectiva explicación estos valores los obtenemos de la factura que se emite el momento de la venta y también esta transacción representa la venta de mercaderías al precio de venta al público es decir en donde el dueño del negocio ya le incremento su porcentaje de ganancia pero a la vez en el sistema de inventario permanente tenemos que llevar el control de la salida de estos artículos al precio de costo y este precio de costo asumimos un valor de mil seiscientos es decir que si es que nosotros podemos calcular cuál es la ganancia que obtiene el dueño de la empresa por esta venta sería de cuatrocientos porque ventas menos costo de ventas nos va a dar la utilidad que está ganando el comerciante el dueño del negocio y para arrastrar la salida de estas mercaderías utilizamos la cuenta costo de ventas por mil seiscientos y también vamos mermando de nuestro inventario de mercaderías mil seiscientos por lo tanto cada vez que realizamos una venta y aplicando el sistema de inventario permanente tenemos que registrar dos asientos contables uno al precio de venta y otro al precio de costo tal como podemos apreciar asimismo habíamos mencionado que de esta venta que realiza la empresa los clientes pueden realizar una devolución eso es todo previo acuerdo entre las partes y tendríamos que registrar contablemente un asiento al contrario es decir que si es que el cliente nos hace la devolución nosotros tendríamos que extraer en el lado del debe la cuenta ventas y la parte proporcional del iva ventas y tenemos que devolverle al cliente asimismo la parte proporcional del dinero que nos canceló por el precio de venta y asimismo en cambio por el precio de costo tenemos que registrar el retorno de esas mercaderías que sería al lado del debe inventario de mercaderías y al haber la cuenta costo de ventas básicamente por las devoluciones que se den relacionadas con ventas tenemos que hacer dos asientos al contrario de los iniciales de la venta de esta manera hemos revisado la cuenta mercaderías y básicamente el sistema de inventario permanente muchas gracias